Hola, ¿cómo están? Yo soy Hachila Cosedora y hoy traigo un video técnico importante porque muchos de ustedes me han escrito cómo hacer para que no se arrastren los colores cuando finalizamos o ponemos el brillo. Yo voy a traer hoy la sugerencia de cómo lo hago yo. Ustedes pueden en los comentarios escribir sus sugerencias también o preguntas si quieren más videos técnicos como este. Así que nos vemos en el taller. Muy bien, yo ya hice un diseño contrastado de blanco y negro para que veamos qué es lo que ocurre cuando aplicamos mal el brillo y se nos arruinan los diseños mezclándose los colores. Aquí voy a hacer como no se debe hacer y qué es lo que pasa cuando tenemos un diseño bastante lindo y lo arruinamos con el brillo. ¿Qué pasa? Tocamos el diseño con la brocha y no debemos hacerlo. Lo hacemos muy suave. Sí, queda bastante arruinada. Ahora aquí voy a exagerarles y les voy a decir cómo hacerlo. Vamos a aplicar el brillo con una gota bastante gruesa y simplemente arrastramos esa gota sin tocar nuestra uña. Aquí lo voy a hacer de nuevo. Una gota bastante gruesa y arrastro la uña. ¿Sí? Ahí exageré un poco pero pues la idea es esta sin tocar el diseño para que no se arrastre y no se arruine. Es así como cualquier diseño que hagamos con el finalizado no se va a terminar y no va a quedar feo para que lo tenemos que borrar y volver a hacer. Aquí vemos la diferencia de la aplicación bien hecha y de una aplicación tocando la uña. Espero sus comentarios y póngale like a este video. Bueno, muy bien, esta es mi técnica para finalizar el diseño y no se nos arruinen a poner el brillo. Entonces me cuentan cómo les fue en los comentarios, si tienen otras sugerencias genial y si tienen propuestas para hacer nuevos videos técnicos o preguntas, háganlas ahí. Yo les responderé y también programaré nuevos videos. Recuerden que si toman registro, súbanlo a las redes sociales con el hashtag HLacostadora para que yo los pueda ver. Les mando muchos abrazos, nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.